Este año, el Perú podría tener una tasa de crecimiento de 7 a 9 por ciento, así lo anunció el vicepresidente de la CONFIEP, Alfonso García. Sin embargo, esto dependerá de los diversos factores que jueguen a favor de este crecimiento. Si es que el mundo moderno comienza a recuperarse y los problemas de Europa, digamos, se estabilizan, Estados Unidos comienza a crecer a una tasa algo mayor que la del año pasado y China se mantiene en su senda de crecimiento, si esas tres condiciones se dan, nosotros perfectamente podríamos saltar de la valla del 7 a más por ciento de crecimiento. Uno de estos factores es el pujante consumo interno. Tenemos, como digo, un mercado interno muy potente, un consumo privado que está creciendo a tasas de dos dígitos, por tanto, esa es una gran fuente de crecimiento, las propias personas en el Perú, finalmente. Segundo, todo esto viene también acompañado y de alguna manera es consecuencia de un buen flujo de inversión privada que se viene sosteniendo año a año en el Perú a tasas de crecimiento, también en muchos casos de dos dígitos. Nosotros pronosticamos que este año podría crecer, podría crecer la inversión también a una tasa cercana al 10 por ciento, quizás algo más que eso. Tampoco hay que dejar de lado otro sector muy importante, que son las de las materias primas y de los productos primarios que exporta el Perú. La minería y los recursos naturales es muy importante, la agricultura es un sector potentísimo que viene creciendo también a tasa de dos dígitos. La construcción, ni qué decirlo, cada vez hay más viviendas para gente que nunca en su vida hubiese pensado poder vivir en una vivienda propia. Pesquería es un sector muy potente también, a pesar de que tiene ciertos problemas, digamos, de regulación, sigue siendo un sector muy potente. Y bueno, son los sectores tradicionales que vienen empujando la economía en el Perú. Las cifras de pobreza en los últimos años han disminuido, siendo la generación de empleo una de las principales formas para reducirlas. El gobierno tiene que enfocarse, y todos debemos ayudar a eso, a que genere más trabajo. Pero no trabajo informal, trabajo formal. La meta de este gobierno de inclusión social debiera ser una meta de inclusión laboral. Permitir que la mayor cantidad de peruanos, y no la menor cantidad que es lo que hoy día ocurre, tenga acceso a un trabajo digno, a un trabajo formal, con todas las prestaciones de ley que le corresponde a un trabajador en un pleno mundo del siglo XXI. No podemos tener a un país en donde la mayoría es informal y no tiene acceso a las prestaciones mínimas de trabajo que le corresponde a cualquier persona en un mundo civilizado como es el Perú. Por lo tanto, esa debe de ser la meta desde nuestro punto de vista de ahora en adelante del gobierno, inclusión laboral. Si el mundo moderno se recupera de la crisis, este crecimiento se podría mantener en los siguientes 10 a 20 años, convirtiendo así al Perú en un país desarrollado.